B-B-B-B-B-J, Alex Emilio Mix Quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos tocos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah Quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos tocos ya me lo sé Esos dolores los pases Te odio no es secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Nada de cuentos ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera que me leje al final algo alto La vaga y lo lloro Si no te pigo el dolor que me concepto Lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te superes cara a caminar solo Y nadie por todas las aceras preguntándole a ti Siempre me enamoré sin ti Que si yo era tan bueno, tú esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarte así el día en que naciste Los chocolates que te di Segundo de las flores Conmigo, un chingo, un guión, tu azo Y de ahí conores Ya chao pego sin la pedra que todo me jode Si no me interesa la lluvia sale lento y pero sin colores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.